Bueno, yo no sé de ustedes, pero en mi casa, yo recuerdo los sábados al mediodía era una buena oportunidad para ver televisión. Sí, cómo no. Muchas veces los domingos se empalmaba con los compromisos. A ver, esta puede ser. ¡Diego Jiménez! ¡Diego Jiménez! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético Morelia! ¡El 2 por 0! ¡Al 45! La Pona y en la esquina. ¡Suave! ¡Con clase! ¡Diego Jiménez aprovecha esta jugada ofensiva!